5, 4, 3, 2, 1 Cansado de escuchar esto Joven, ¿no quiere que le cantemos otra canción? Aburrido de lo común Cuando calienta el sol aquí en la playa Buscas variedad musical e informativa ¿Te gusta ser original y marcar tu estilo? Te presento un espacio que va contigo Buenas noticias amigos Buenas noticias Acción positiva Lo mejor y lo exclusivo en música Comprimido en 60 minutos Todo lo que quieres saber sobre la actualidad del show Disney Y acontecer informativo Presentada por su host, Carlos Sanz No, 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 él es demasiado popular Mejor elige a otro Todas andan tras él, amiga Incluso hombres De lunes a viernes De 7 a 8 de la noche Hora de Venezuela A través de Positiva Radio FM M.com Mostata Si quieres ser exclusivo Tienes que codearte con gente que lo sea No, 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 no